la producción, todo corre muy rápido, ya el Paris Saint Germain empieza a oficializar la llegada de Messi, pero hay que entrar, hay que hacer casi una investigación minuciosa para poder frenar todo, y se ve en un momento de la imagen, también una mano firmando un contrato, hay un tango detrás, hay un hilo conductor en algo que va en 13 segundos para lo que seguramente se está preparando el Paris Saint Germain con nuevos comunicados, que es lo que todos queremos saber, hora de presentación y día. Que tenemos del aeropuerto y esa explosión de manitos alzadas, se dio ayer en 5 o 6 oportunidades, cada vez que bajaba un avión y salía alguien. Esto es en vivo, ahí lo tenemos a Messi asomándose en el aeropuerto, el gesto de Messi, con muchísimas cámaras detrás de él también. Y empezada la remera. Messi, esto pasa ahora en vivo, lo estás viendo en SportsCenter AM, estamos en vivo en el aeropuerto donde acaba de arribar Messi junto a toda su familia. Mira, ya le dio valor a la presencia de esa gente ahí. Y esta gente que uno a priori decía, qué difícil, cómo van a poder estar cerca de su ídolo. Tienen premio. Tienen premio Messi, se asomó a saludarlos. Messi. Esto es París. Con la remera de... El leitmotiv del club, es el mensaje que está en el Parque de los Príncipes. Muy bien pensado el gesto de la remera desde el paso 1, en todos los detalles. Estamos en vivo. Esto está pasando ahora. En el aeropuerto donde acaba de arribar el vuelo privado que trasladó de Barcelona a Messi y los suyos. Y Messi que tuvo el gesto de asomarse para saludar a todos los fanáticos de Leo por sobre cualquier camiseta, ¿no? Porque ahí están todos mezclados, ¿no? Más allá de los hinchas del Paris Saint-Germain están los fanáticos de Messi. En mi caso yo nunca hubiera creído posible, yo era de los que pensaba, jamás iba a salir de Barcelona. De hecho, tan mal rumbeado no estaba, porque si no lo echan, se quedaba. Pero digo, esta imagen es todo un cimbronazo. Es un antes y un después en la carrera de Messi. En la de él puntualmente, sin dudas. Es un antes y un después para la liga española, es un antes y un después para la liga francesa. Y es el gran desafío personal de Messi de salir de su casa, de salir de su hogar y mostrarse haciendo lo mejor que sabe, más allá de la camiseta del Barcelona y de la selección argentina. Un equipo donde estará rodeado de estrellas y de amigos, lo cual es muy importante. Pero es un hermoso desafío profesional de Messi salir del Barcelona e ir a un club con la competitividad que tiene el Paris Saint Germain en la actualidad, en busca de seguir sumando títulos, como él dijo. Yo quiero superar en récord de títulos ganados a Dani Alves. Y dijimos que para superarlo necesitan seis títulos más, ¿no? Para superar los seis, para dar los cinco. Y eso es el desafío que Messi se encargó de decir en la conferencia de prensa. Ese es su set de victoria que todavía sigue teniendo Messi en este momento de su vida. Messi se va del Barcelona con ganas de seguir ganando. Esto es lo que pasaba hace menos de un minuto. Sí, ahora está camino al auto. La hermera, esto es París. Primer contacto para Leo con sus nuevos fanáticos. Qué hermoso que lo reciben así también, ¿no? Arribas a París y te reciben como si estuvieras en tu casa, coreando el nombre de Messi y todos los que estaban allí. Y esto está pasando. Cuesta, ¿no? Entender que es un hecho. Lo vamos procesando de a poco, ni que hablar en los protagonistas, ¿no?